Apenas se ve de aquí, ¿qué crees que sea? No se mueve para nada No, tal vez es un globo aerostático No puede ser un globo aerostático Pero aquí está que sí A ver, le preguntamos a la señora Señora, señora, ¿qué es eso que está allá? Pero, ¿por qué no se mueve nada? Y está haciendo un buen de aire, mira Se movería, ¿no? Si fuera un globo o algo así Y no se mueve nada Uy, ya me dio miedo Viene hacia aquí Sí, como que se está acercando, ¿no? Sí Como que se mueve muy, muy lento Sí, ya vio que lo estás grabando Igual le viene a saludar, ¿no? Uy, mira, si viene por acá Pero con el aire se movería así ya mucho Y ese como que no, no le afecta el aire, ¿no? Sí ¿Quién sabe? Hasta luego Se ve como si fuera de metal, ¿no? Pues ya tenemos que irnos Saluda al ovni por última vez El aire se sentirá al ovni ¿Qué es eso? Estoy bien No 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 Gracias.